Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos. Vamos con una nueva entrega de última hora a la que se avecina para continuar analizando a fondo el tráiler oficial de la temporada número 15. Y ahora le toca el turno al personaje de Agustín, que después de ser millonaria al final de la temporada 14 parece que vivirá varios amores. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo de Playgame, nueva entrega de última hora a la que se avecina para traeros lo último sobre vuestra serie favorita. Así que si no quieres perderte ningún vídeo como este, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un fuerte like a este vídeo y así os notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Bueno, en este caso en el tráiler hemos podido ver que el personaje de Agustín, aparte de continuar con sus personalidades, que incluso podría llegar a ser de canguro de la hija de Cristina y de Martín, algo que la verdad que sería muy divertido, o al menos darle clases de inglés también como intentó con Ursulita. Vemos como el personaje de Agustín va a tener varios amores en esta temporada, aunque no sabemos si son amores reales o son amores en el cual se le van a acercar por el dinero. Recordamos que Agustín es millonario ahora, entonces a lo mejor estas mujeres se le acercan a Agustín por el dinero. Veremos si finalmente es así o no. El primer amor que vemos en este caso es Maite, porque vemos a Agustín arrodillado, sacando un anillo y pidiéndole matrimonio a Maite en la cafeterería. Esta se queda alucinada con esta proposición, no me extrañaría nada que Maite dijera que sí. No porque esté enamorada de Agustín, ni muchísimo menos, sino por el tema económico. Ya sabemos que Maite tampoco está pasando, después de las últimas temporadas, un momento económico muy bueno. Después de grabar audiolibros, incluso en este caso de trabajar de nuevo en una tienda de ropa, parece como que se podría tener esa relación con el personaje de Agustín, simplemente por el tema económico. Veremos si será capaz o no de casarse con él. También vemos otra persona que supuestamente está enamorada de Agustín, en este caso Lola, pidiendo que por favor no le deje, no le deje. O sea que tendrá una relación corta en esta temporada. Les vemos juntos incluso en las barcas del retiro. Y me parece interesante, también creo que Lola, no creo que se enamore de Agustín, ni muchísimo menos. Yo creo que también es por el tema económico, por alguna trama que a lo mejor todavía no ha sido revelada. Todavía no nos han contado. Agustín es un personaje que ha tenido varias relaciones. Yo juraría que la primera que tuvo es Clarita. Después yo creo que también estuvo con el personaje de Sonia. Si no me equivoco, en la temporada 14 también vimos una nueva relación que finalmente no cuajó. O sea, son tramas que verdaderamente han sido muy buenas y yo creo que tener tramas amorosas, en este caso Agustín, y más ahora que seguramente estarán relacionados con el tema económico, yo creo que van a ser muy interesantes. Dejadme justamente debajo del vídeo qué os parecen las nuevas tramas de Agustín en esta temporada número 15. Ya sabéis, justo debajo del vídeo en los comentarios. Y hasta aquí chicos, este nuevo vídeo de Play Game, nueva entrega de Última Hora a la que se avecina. Seguimos analizando a fondo el tráiler oficial de la temporada número 15. Espero que os haya gustado este vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no os has suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.